suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos Rafinha destroza a Deco en la rueda de prensa que acaba de dar el crack brasileño previo al partido de mañana de Champions que tenemos contra el Bayern vais a flipar vamos a por ello sabía que teníamos que adaptarme a otras posiciones para poder jugar con este club la verdad es que estoy muy contento estoy siendo mi mejor y espero seguir así Hola Rafinha aquí Ferran Martínez de Mundo Deportivo también te quería preguntar por ti este verano se habló mucho hubo muchos rumores de que podías salir tú de que el club quería para tu posición a Nico Williams aparecieron fotos de la camiseta del Barça con tu dorsal y el nombre de Nico Williams a ti eso no sé si te sirvió para reivindicarte para afrontar esta temporada con este cambio de mentalidad que ahora decías cómo viviste todo eso y qué hay de todo eso para ver a este mejor Rafinha de esta temporada bueno comentando esto de esta camiseta hasta comenté en Instagram porque mi opinión fue un poco gracioso y una broma un poco de mal gusto de mal gusto mi opinión al final creo que la gente tiene que respetar a los jugadores que están en el club estamos ahí durante toda la temporada siendo nuestro mejor y al final ver una foto como esta no te sale muy bien a mí no me ha salido bien porque al final siento que fue un poco de falta de respeto conmigo con mi trabajo haciendo o no mi mejor en su opinión pero que fue una falta de respeto fue una falta de respeto pero bueno la gente hace lo que quiere no las camisetas están ahí ponen los números que quieren los nombres que quieren pero lo sentí así pero esto no fue no fue un motivo especial para que yo empezara la temporada como empecé sí que las ganas que tenía en hacer mi mejor por el club teniendo los años de contrato que tengo esto sí que fue un punto crucial y bueno empecé como dije antes empecé la temporada sabiendo que esto es lo que puedo decirte es que bueno si trabajaba antes a 100% hoy trabajo a 200 y lo que quiero es ser mi mejor y poder dar mi mejor por este club Hola Rafinha aquí Anaís Martí de La Vanguardia y además has pasado de esta situación a que a ser uno de los capitanes del equipo ¿Cómo de importante ha sido para ti que te hayan elegido y si te ha ayudado en este impulso en este cambio de mentalidad que has hecho este curso? Gracias La verdad que es un orgullo enorme poder llevar el brasilete pero yo pienso que ser un capitán no es solo llevar el brasilete en el campo ser capitán hay que ser un capitán dentro del vestuario ayudar al equipo a todo lo que pueda hacer ayudar a los veteranos ayudar a los jóvenes y también escucharlos es bastante importante ver cómo la gente está si está bien si está mal si necesitas algo entonces lo que hago es solo intentar ayudar a todos en lo que puedo hay muchas cosas que no puedo ayudarlos pero en lo que puedo estoy siempre a disposición y dar mi mejor para poder ayudarlos y la verdad que estoy bastante emocionado y feliz de poder ser uno de los capitanes significa bastante para mí hay muchos jugadores que llevaron este brasilete muchos jugadores que hicieron una historia muy linda en este club y yo quiero seguir estos pasos Hola Rafa ¿Qué tal? Buenos días Alejandro Segura en directo para Radio Marca Te quería preguntar el equipo está en un estado de forma sensacional ahora seguramente en un estado de forma de los mejores de los últimos años Esta semana es muy importante partido contra el Bayern mañana partido el sábado contra el Real Madrid en el Bernabéu Tal y como está el equipo habéis ganado 5-1, 7-0 las últimas semanas ¿Creéis que dentro del vestuario sois conscientes o creéis que sois mejores que el equipo que os ponga por delante? Gracias Yo creo que somos mejores que nosotros mismos tenemos que buscar esto ser mejor que nosotros mismos al día siguiente ser mejor que el día anterior y creo que esto nos hace mejores Es una semana importante, una semana especial, creo que los jugadores que quieren jugar en un club como este, como el Barça con la grandeza que tienen tienen que estar preparados y esperar retos como este, en mi opinión son los mejores partidos para jugar y bueno creo que estamos bastante preparados, estamos trabajando bastante duro para salir con los tres puntos en este próximo partido Después el partido siguiente pensamos al juez Hola Rafa aquí, buenos días, Frank Robert de Televisión Española El Bayern le ha ganado al Barcelona los últimos seis partidos, el club no le mete un gol en los últimos cuatro partidos Me gustaría saber si dentro del vestuario hasta qué punto hay un poco ánimo de venganza contra el Bayern No, no lo veo así, no lo veo como una venganza, creo que lo que pasó, en mi opinión es bastante claro como esto Es una lástima lo que pasó en los últimos partidos contra el Bayern, pero nosotros estamos enfocados en este partido Estamos preparándonos bastante fuerte para salir con los tres puntos, que para nosotros es lo más importante Siempre el partido siguiente es lo más importante Hola Rafa, buenas tardes, Alex Pintanel de Relevo Al margen de lo que han comentado los compañeros sobre tu adaptación, has sido capaz de dejar que te criticaran Se te criticó mucho y ahora todos son piropos para ti, tu conexión con el público es espectacular Te has adaptado a la ciudad, te has adaptado al club Mi pregunta es si el siguiente paso para esta adaptación es el idioma, ¿cómo llevas el catalán? Gracias La verdad es que entiendo bastante bien Si me hablan despacio puedo comprender el contexto de la frase, de la conversación Algunas palabras me escapan, pero muchas cosas entiendo bien No me arriesgo a hablar, pero muchas cosas yo puedo entender la frase o el contexto de la conversación Y el tema de las críticas, creo que nosotros jugadores estamos siempre ahí en la mira de los criticadores Y bueno, tenemos que saber lidar con esto Te digo que hasta en el momento que estoy, estoy siendo criticado por alguien y esto es normal Entonces tenemos que estar preparados para las críticas, tapar los oídos y bueno, seguir trabajando Hola, buenas tardes, Rafinha, Mari Carmen Torres del diario Marca Comentabas antes que esta evolución y este gran momento se da la confianza que te dan el técnico, los compañeros de los que también aprendes Uno de los jugadores con los que se te vea menos en el campo, con mayor conexión es la miña, mal ¿Qué aprendes de un jugador de 17 años? Gracias La verdad que podemos aprender muchas cosas, independiente de su edad Ha pasado bastante cosas en el fútbol, no solo en el primer equipo como en las canteras también Nosotros siempre aprendimos al final, estamos conviviendo diariamente con jugadores con más edad y con poca edad también Y bueno, estamos siempre aprendiendo uno con los otros, los más veteranos o los más jóvenes Hola Rafinha, Sergia, Juan del diario AS Pase lo que pase mañana contra el Bayern y el sábado contra el Madrid El grupo anímicamente no lo notará Hay mucha fuerza y mucha confianza en lo que está haciendo este equipo Viene avalado por los buenos resultados en liga ¿No notará cualquier tropiezo en estos dos partidos que la gente tiene fijados en el calendario? Bueno, el fútbol es un deporte que tenemos que estar preparados para los tres resultados posibles Obviamente que siempre buscamos ganar Pero tenemos que saber que al otro lado también hay un equipo que busca la victoria Igual que nosotros Tenemos que estar preparados mentalmente si algo nos pasa mal en el partido Pero te aseguro que el grupo está trabajando al 100% para salir con la victoria Hola, buen día Rafinha, Jordi Blanco de ESPN Antes ha comentado el cambio personal que ha significado para usted Pasar de ser un jugador criticado en el pasado a ser ahora elogiado Y uno de los capitanes Y muy elogiado por la afición ¿Llega el momento para usted de ya poder empezar a considerarse un brasileño De los que hicieron historia en el Barcelona? O sea, pensando en Romarios, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldos Son futbolistas que para usted son un espejo Que puede ya empezar a pensar en compararse con ellos en el Barça A mí no me gusta compararme con otros jugadores Yo creo que cada uno de ellos hicieron su historia Yo estoy aquí buscando hacer la mía Ha mencionado prácticamente todos los jugadores que acabaron inspirándome Ha faltado Neymar Que independiente de lo que pasó con él en el club Es una persona que me ha ayudado bastante No solo cuando empecé a jugar con él en la selección Pero cuando veía sus partidos en el Barça Entonces cada uno de ellos hicieron su historia Y yo estoy buscando la mía Pero solo con trabajo puedo llegar a estar cerca Y hacer alguna historia por el club y ser lembrado futuramente ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás? Carlos Monfort en directo para el Twitch de Gijantes El otro día Gaby volvía después de una lesión de larga duración Recibió una ovación masiva Tanto por vuestra parte como por parte de la afición Se le ve una parte del puzzle de este vestuario Tenéis una gran amistad entre vosotros ¿Qué significa para el vestuario esta vuelta de Gaby? ¿Cómo de importante es? Gracias Gaby es, hablando personalmente, es una persona increíble Es un tío que es bastante cariñoso Por más que alguna vez no aparece Pero es bastante cariñoso Y nos estamos muy bien con todos Y ver desde su lesión Todo lo que ha pasado Los problemas mentales Que una lesión como esta te causa Es bastante emocionante ver Gaby poder volver a jugar con esta camiseta Encima en nuestro estadio Entonces la gente se quedó bastante emocionada Y bastante contenta por él Claro que un poco preocupada Porque sabemos cómo va Gaby en los partidos Pero bastante emocionada y muy feliz por su vuelta ¿Qué tal Rafa? Aquí delante, ¿qué tal? Adelia Regas para el 10 del Barça En estos primeros meses de Flick en el banquillo Podemos ver que la presión alta Es una de las claves de este equipo Y tres de los jugadores que más presiona Te quería preguntar ¿Cómo se está trabajando esto? ¿Qué instrucciones os da Hans y Flick? Porque vemos que este año Presionas más a los centrales que el año pasado No sé qué nos puedes contar al respecto Y qué ha cambiado respecto al año anterior Gracias Bueno, a mí no me gusta hacer comparaciones Con lo actual y lo que pasó Pero el míster ahora es un entrenador Que le gusta mucho presionar arriba Intentar que tal Lo máximo número de balones posible Y también a mí personalmente como avanzado Creo que a Levy también Y a la Min Cuanto más cerca del gol Estamos mejor para nosotros Tenemos más oportunidades de marcar Entonces la verdad que para nosotros Es mucho más cómodo presionar arriba Y intentar robar los balones para marcar gol Que esperar atrás después de que correr Prácticamente todo el campo Para poder marcar Pero es un entrenador que busca siempre Presionar arriba Y estar con el balón Máximo posible O sea, la tremenda rajada Que acaba de pegar Rafinha Referente al tema del fichaje Nico Williams por el Barça Es una brutal indirecta Hacia el director deportivo del Barça Deco En fin Esto ha sido todo por hoy Amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!